No, 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 no. ¿Qué pasa John Paul? Es que tuve una pesadilla con... ...Charlie. ¿Eh? ¿Por qué tanto ruido? John Paul tuvo una pesadilla, pero descuida John Paul, duerme otra vez y verás que todo estará bien. Por cierto John Paul, eh, queda bien tu pesadilla. Soñaba que Charlie me atormentaba como siempre. Me atormentaba. Ah, ¿y qué más? Y... Pero lo que más... ...me dio miedo es que... ...los perdía... ...a ustedes... ...para siempre. Oh... Oh... Ese es horrible. Woody... ¿Qué pasaría... ...si los perdiera... ...para siempre? No... ...no lo sé. No lo sé con exactitud. Bueno... Eh... John Paul, ya no pienses en eso. Vete a dormir. Sí, llamó... John Paul. Bueno... ...hasta mañana, chicos. Me encanta su carita cuando duerme. Bueno, Alex... ...vamos a dormir también nosotros. Sí, ya voy, ya voy, ya voy. Apagando luces. Que duermas bien, John Paul.